¿Qué es el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles? Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era hombre elocuente y versado en las Escrituras, había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor exponía y enseñaba con precaución lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan Bautista. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga después de oírlo Priscila y Áquila, lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él permanecía en la calle, los hermanos lo alentaron y escribieron a todos sus discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Muy bien, queridos amigos, es interesante el hecho de que Pablo sigue predicando. Pablo tiene mucho interés en seguir, sobre todo en Antioquía, pero alguien tiene que predicar, alguien tiene que hacerlo. Y esto es lo que está queriendo hacer aquí Pablo. Parte de nuevo y recorre la región de Galacia y la Frigia, animando a todos sus discípulos. Y bueno, tengo otras iglesias que yo tengo que apacentar. Tengo otro grupo humano en otros lugares con quienes yo tengo que hablar. Que es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y así entonces llega hasta Éfeso. Y este hombre, que se llama Apolo y es conocido, también comienza a predicar. Qué lindo es, queridos hermanos. Cuando entendemos y recibimos al Cristo y nos da la fuerza necesaria, así como Pablo. Y ahora, como este nuevo personaje, Apolo, que salen a predicar. Que nos ayudan, sobre todo, a considerar los dones y las riquezas que hemos recibido de parte de Dios. Y que ahora que somos capaces también de ofrecer y de dar a los demás. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.